Hola que tal amigos de Nikamix Tradiciones de mi pueblo Bienvenidos a una revista más en este fin de semana Compartiendo como siempre, como todos los fines de semana Darlene Sánchez Están listos, preparados para los segmentos de muchísima importancia para tu vida cotidiana De esta manera vamos a dar comienzo con nuestro segmento de sexualidad Con el Dr. José Antonio Delgado Veamos Hola amigo, gracias por seguir el programa y por ver este segmento Les recomiendo que antes de que usted continúe viendo el segmento Comparta el programa para que más personas en su perfil de Facebook Puedan tener la información vasectomía Un tema que ya lo hemos abordado Pero a solicitud de unos televidentes De unos seguidores de la página Vamos a repetirlo Igual también gracias a las personas Que están participando en una jornada de vasectomía Que vamos a realizar la próxima semana Para aquellos varones que quieran realizarse este procedimiento Para no tener más hijos Importante en esto El número de hijos que usted quiere tener Hay que planificarlo Ponerse de acuerdo con su pareja Y determinar cuál va a ser el método más definitivo El quirúrgico hacia la mujer O el método quirúrgico al varón O van a estar alternando en otros métodos anticonceptivos Algunos hasta por 5 años Como los implantes De 3 a 5 años O el dispositivo intrauterino Que incluso puede durar más de 5 años La vasectomía La vasectomía es una operación Donde lo que se realiza es el corte de los conductos Donde pasan los espermatozoides Vamos a ver nosotros en imágenes estos conductos Y donde se corta el nivel de donde cortamos los conductos Para que los espermatozoides no pasen al exterior Y no embaracen en el momento de la relación sexual Posteriormente a la eyaculación La vasectomía es un procedimiento sencillo Comparado con la esterilización quirúrgica femenina Es un procedimiento mucho más rápido Si nos tardamos en la esterilización quirúrgica femenina Unos 30, 40 minutos O a veces un poco menos 20 minutos En la vasectomía estamos hablando De 10 minutos, 15 minutos máximo Porque es algo externo No tenemos que abrir cavidad abdominal Me hacen alguna pregunta También en relación a los requisitos previos ¿Qué tengo que hacer yo en esta preparación? Bueno, evidentemente hay que pasar una consulta Para que los detalles, por ejemplo, que estamos abordando acá Profundizarlos Porque hay preguntas como, por ejemplo Doctor, ¿será que después pierdo mi potencia sexual? Eso no va a pasar ¿Será que una vez que me haga la esterilización, la vasectomía Ya voy a tener que tomarme alguna pastilla hormonal Porque si me van a bajar las hormonas, tampoco Que esto me va a disminuir el deseo sexual No va a disminuir su deseo sexual Incluso podría incrementarse Porque psicológicamente Usted está convencido Que no va a embarazar a nadie Entonces va a estar más libre De estar pensando Y si se embaraza, si se embaraza Porque hay hombres que están en la relación sexual Y están, se me embaraza, si se embaraza Entonces no, no pasa esto Así que usted tenga tranquilidad Otra situación también de pregunta Que a veces los pacientes hacen Es, ¿en cuánto tiempo después puedo tener una relación sexual Sin el riesgo de un embarazo? Entonces se menciona que más o menos Cada tres meses hay una recombinación de espermatozoides Cuando se realiza la vasectomía Hay un corte de los conductos Los espermatozoides que puedan salir por esa zona Van a llegar hasta ahí El cuerpo los va a reabsorber Siempre va a salir semen Porque el semen está constituido Por diferentes sustancias Que aporta En alguna parte la próstata Las vesículas seminales Entonces Todas estas estructuras internas De alguna manera Aportan para la construcción O la elaboración O la producción de semen Entonces el semen siempre va a haber Lo que no va a haber son espermatozoides Hay que esperar Como mencionaba Al menos tres meses Para no embarazar a nadie Porque los tres meses Se da la recombinación De los espermatozoides No se tocan los testículos He insistido en esto Porque muchos hombres me dicen Doctor es que usted me va a tocar Ahí los testículos Las hormonas Entonces Después voy a tener problemas Como las mujeres con la menopausia Pero no pasa de esa manera Importante también En esto La vasectomía El tiempo de recuperación Es más rápido La cirugía por ende Es más corta En el tiempo De la realización Se hace con bisturí O sin bisturí Pero al final Pues siempre provocamos Una herida De más o menos Un centímetro Se localizan Los conductos Previa Anestesia local No es necesaria Anestesia general Ni en la espalda Verdad Epidural Sino que simplemente Se le da un analgésico Y un ansiolítico Unas dos horas antes Al paciente Y luego Se hace anestesia local Se aplica Para el momento De la herida En la piel Del escroto Perdón Y luego Una vez localizados Los conductos Se aplica Otra anestesia local Se hace un pequeño bloqueo Le llamamos nosotros Hacemos un bloqueo Para que no exista dolor Al momento de la manipulación Y el corte A veces en la manipulación Se siente como un tironeamiento Pero no dolor En la vasectomía Siempre va a haber Presencia de semen Que es el vehículo Espermatozoides No va a haber Por eso Luego de la operación Tiene que esperar Por lo menos Tres meses Y realizarse un espermatograma Que me va a decir Si tiene o no Espermatozoides Y usted Con más seguridad Puede tener relaciones sexuales No omito Manifestarles Que es siempre bueno Utilizar condón Aunque usted tenga La vasectomía Utilice condón No tanto por la parte De los hijos Porque usted ya está Esteralizado quirúrgicamente Si no por situaciones De riesgo De infecciones De transmisión sexual Entonces siempre insistimos Nosotros En el uso del condón Como ustedes han visto En imágenes Y van a seguir viendo El nivel de la herida Donde está ¿Qué es lo que se corta? Como ven Se ven los conductos cortados Los testículos Ahí quedan No se hace Ningún tipo de herida A los testículos Ni biopsia Ni nada Simplemente Se localizan Los conductos Una vez localizados Los conductos Lo que hacemos Es Pinzarlos Cortarlos Amarrarlos Se introducen nuevamente A veces se da Un punto En el escroto A veces no dependiendo Del tamaño De la herida Es una cirugía Que yo te invito Para que Desde tu parte Vos como hombre Y vos Que tenés Cuatro hijos Con tu esposa Son cuatro niños Que mantienen los dos Que tal vez Tenés 39 38 años Todavía podés Embarazar a una mujer Entonces Ya con tres hijos Dos hijos O los hijos Que vos Creas conveniente tener Si ya tomaste La decisión De no tener más hijos Pues yo te invito Que te acerques Para que te hagas La vasectomía Que no te va a provocar Ningún cambio emocional Ningún cambio Ningún cambio En la respuesta sexual Y todo lo contrario Te va a ayudar A mantener Una paternidad responsable Al cuido también De los hijos Porque entre más hijos Fue un poco más complicada La situación Recuerden La vasectomía Es una cirugía Bastante sencilla Unos 10-15 minutos Con anestesia local El paciente Sale ese mismo día Se puede realizar En el consultorio No requiere hospitalización Si todo sale bien No pierde su hombría No pierde su deseo sexual No pierde su capacidad Dirección al momento De la relación sexual Todo lo contrario Puede sentir un poco Más de seguridad Porque sabe Que no va a embarazar A su pareja Recuerden que Algo importante en este Que usted comparta Este video Para que más personas Tengan la información Y cualquier duda Cualquier sugerencia Hágmela al 888-63107 O me buscan En las redes sociales Como Dere José Antonio Delgado En Facebook Dere José Antonio Delgado En Instagram Dere José Antonio Delgado En TikTok Y ahí subimos información De este tipo Y otras que nos sugieren Así que usted también Pueda sentirse en la libertad De sugerir cualquier tema Para que nosotros Le aportemos Y usted sobre todo Los crea Y los ponga en práctica Amigos Recuerden compartir Esta bonita transmisión Para que ustedes Se enteren De todos estos temas De muchísima importancia Es momento De trasladarnos A nuestro segmento De psicología Con la psicóloga Jessy ¿Qué nos urge Saber del autismo? ¿Cómo podemos Identificar ¿Cuál va a ser Nuestra reacción? ¿Cómo podemos Integrar A los niños Y a las niñas? ¿Cómo podemos Practicar En el día a día La inclusión? Este tema Tiene que ver Con un trastorno De neurodesarrollo Este trastorno Se puede presentar Desde los primeros meses Pero no Lo diagnosticamos Según lo que dice El FM5 Hasta que el niño Puede tener Más de 5 años ¿Cómo me puedo Dar cuenta yo De las características? ¿Qué me Identifica O qué me hace Dudar De que mi hijo Podría tener Este trastorno? Los niños Tienen constantemente Berrinche Observe Si su niño Duerme O no duerme Cuánta hora Duerme Registre Cada cuánto Se presentan Los berrinches También se presentan Aleteos Y hay un retraso En el lenguaje Hay muchos niños Que tienen Esta condición Y pueden tener Retraso De lenguaje O no Cada caso Es totalmente Diferente Usted No se puede Dejar Crear Por lo que Dicen Los demás Lo más Recomendable Es visitar Siempre Un especialista ¿Cuáles son Los especialistas Involucrados En el diagnóstico De la UTI? Si usted Observa Que su hijo Su hija A partir De los dos años Del año y medio Tiene un retraso En el desarrollo Camina Totalmente Desconectado Usted le llama Y él no le responde Pero también Tiene comportamientos Repetitivos Ordena Los carritos Ordena Las muñecas Ordena Los colores Tiene Algunos objetos O juguetes Que de manera Obsesiva Los está organizando También nota Que usted Lo llama Por su nombre Y parece Que no escucha Pero de repente Si Lo que a él Le interesa Él si pone Toda la atención Y hay esa sensación De que no se comunica Con los demás Tiene dificultades Para socializar Estas son Algunas señales Para que usted Visite Estos tres especialistas Que le van a dar La respuesta Y de su oficina Usted no va a salir Sin saber Si su hijo Tiene o no Tiene A este tipo De condición De autismo Entonces Los especialistas Son Los especialistas Que usted Necesita visitar Si tiene Todas estas señales Todas estas dudas Son el neurólogo El psiquiatra Y el psicólogo El psicólogo Especializado En el tema De autismo Le puede realizar Los siguientes Instrumentos Para evaluar Su caso La entrevista La escala de adi-r La escala de observación De a2 Y el cuestionario De fcq Estos son Las tres herramientas Que se utilizan En la evaluación Usted Necesita visitar Un especialista No se quede Con esa duda Porque hay que Identificar Este tipo De trastorno Antes de los Cinco años Papá y mamá No es culpable De que su hijo O su hija Tenga este tipo De trastorno Papá y mamá Estamos para Acompañar Y comprender Que nuestros hijos Son totalmente Diferentes Cuáles son Las consecuencias O los daños Que podemos Encontrar El primero Tiene que ver Con la interacción Social Porque hay dificultad Para comunicarse Luego El lenguaje Necesita Un terapista De lenguaje O terapia De lenguaje De manera Permanente Por algunos años Y después Tenemos también El tema De el comportamiento Repetitivo Quienes necesitamos Comprender Todas las personas A nivel social La escuela Los centros Donde los niños Socializan Comprender Este tipo De condición Y aceptar Porque físicamente Al niño No se le puede Ver diferente A los otros niños Pero si Hay algunos Comportamientos Porque hay Alteraciones sensoriales Donde el niño Se siente Que lo están Rechazando El mayor daño Que podemos hacer Es rechazar Y no aceptar El llamado Es aceptar El lema De la campaña Del 2022 Es un feliz Viaje por la vida Les saluda Psicóloga Jessy Y le esperamos En nuestros programas Para poder compartir Esta y más información Me puedes escribir Al 8830 5977 Es momento De trasladarnos Con Cristian Navarrete Ella se encuentra En OH Centro Técnico De Cabello Belleza Y más En esta ocasión Hablaremos Acerca Del cuido Del cabello Bienvenidos A tu segmento De belleza Desde OH Centro Técnico De cabello Belleza Y más Y ya nos encontramos Con Abel Herrera Máster en Colorimetría Abel ¿Cómo estás? ¿Y qué recomendación Nos tenés en esta temporada? Bueno Cansado Pero aquí Trabajando Pues Y acercándose El verano Pues Y recomendar Pues Lo que son Cosas muy esenciales Al momento De ir a la playa O no a la playa Porque El clima Cambia Acá Aunque tenemos Un clima tropical Todo el año Pero Si es En estos meses Todavía El calor Mucho polvo Y eso Afecta piel Y Todo lo que es El cabello En el cual Deberíamos De utilizar Siempre Siempre Un protector Solar Que son Productos Que están Ahora Utilizándose Como protectores Térmicos Y a la vez Son tratamientos Sirven muy bien Como protectores Solares Porque el cabello Más cuando tiene Ya Ha pasado Proceso Químico La parte De la queratina Interna Los rayos Del sol Entran Más Más Directo Y Y Lo que hace Desintegrar La queratina Natural Entonces Un protector Solar Para el cabello Sería Fabuloso De utilizarlo Utilizar Una mascarilla Ponérsela En cabello Húmedo Antes De entrar Al mar A una piscina Al salir Después Ya de piscina O del mar Lavarse muy bien Con un shampoo Muy efectivo Pero a la vez Que sea suave Para cuidar El cabello Porque Ha pasado Si fuera Por piscina Cloro O el mar Pura sal Entonces Necesitamos Lavarlo Inmediatamente Y poner Una buena Mascarilla En unos Veinte minutos Y posteriormente Ponernos Nuestro Protector Solar Luego de eso Visitar nuevamente El salón Para ver La condición Del cabello Si Si Claro Entre más El cabello Te ha procesado Va a pasar Se va a afectar Más A ir Al mar A piscina Entonces Pero en ese Transcurso Puede minimizar De esa manera El efecto Que le pueda dar En el cabello Toda esa Travesía Que pasa Uno En el Verano Entonces Sería bueno Pues Contar con Esas Recomendaciones Y posteriormente Acudir Con Su Estilita En el Cual Le haría Un Buen Tratamiento Para Regenerar El cabello Después Del Verano Que es Lo más Recomendable Hacerse Ya Todo Un Proceso De Si Se Quieran Hacer Color O Retoque De Un Diseño De Color En el Cabello Hacerlo Mejor Después De De Venir De Todo El Verano Imagínese Entonces Ya Saben Todas Estas Recomendaciones Hay que Acatarlas Para Que El Cabello Por Lo Menos Sobreviva Al Final Del Verano Si Si No Minimizar Porque Algunos Van Al Mar Se Meten Todas Las Besas Que Sean No Se Pone Nada Dice 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 Cuando Ya Llego Ahí Voy Al Salón Y Que Me Lo Arreglen Pero Ya Viene Esto Ya Es Un Proceso Muy Complejo Entonces Evitemos Podemos Minimizar El Daño En En El Mar En La Piscina Con Las Recomendaciones Que Puse Y Posteriormente Acudir Con Con Su Estilista O El Mismo Con Los Productos Que Ya Tiene Que Ya Se Le Recomendaron El Estilista Utilizarlo Más Frecuente En Todo Ese Proceso Que Ellos Tengan Estar En El Mar Ok Perfecto Gracias Abel Herrera Como Siempre Brindándonos Excelentes Consejos Para Todas Aquellas Mujer Y También Hombres Que Les Encanta Cuidarse El Perfecto Así Que Prepárense Para Este Verano Luciendo Una Cabellera Espectacular Muchísimas Gracias Abel Por Tu Tiempo Porque Oro Gracias Gracias Aquí Estamos Siempre Para Darles Estas Recomendaciones Cristian Navarrete Se En Óptica Cristal La Luz Estímulo Del Ojo Con El Optometrista Gonzalo Torres Que Temas Nos Van Abordar Adelante Cristian Bienvenidos A Sus Segmentos De Salud Visual Desde Óptica Cristal La Luz Estímulo Del Ojo Bienvenido Al Optometrista Gonzalo Torres Bienvenido Gonzalo Hola Cristian Mucho Gusto Por Acá Estamos Con Un Especialista Con Más De 48 Años De Experiencia Y Hoy Nos Va A Comentar Un Tema El Cual Desconocemos Muchas Personas Y Es La Aberración Cromática A Que Se Refiere Don Gonzalo Cuando Dice Aberración Cromática Bueno Cristian En Los Lentes Hay Aberraciones Cromáticas Hay Unos Antiojos Que Nosotros Tallamos Y Que Tenemos Un Aparato Lensómetro El Lensómetro Nos Sirve Para Ver Aparece La Aberración Cuando Una Lente No Está Bien Tallada Entonces A Simple Vista Nunca Se Es 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 Tendría Que La Persona Trabajar En Laboratorio Para Poder Tener Esa Experiencia Y Decir Está Aberrado A Simple Vista Pero Una Persona Que No Trabaja En Eso No Lo Lo Así Se Mira Entonces Tengo Una Lente Que No Está Bien Tallado Eso Te Va Originar Que Lo Que Te Origina Esto Te Va Originar Dolor De Cabeza Ardor Y Va Andar Fatigado Tu Ojo Porque No Es Una Lente Bien Tallada Por Eso Me Primar No Para Andar Lo Puesto Sino Solo Para Firmar Una Cosa Rápida Porque Razón Porque Lo Recomendable Es Que Te Hagan El Examen De La Vista Porque En Un Ojo Puedes Tener Un Problema En El Otro Tiene Otro Problema Diferente O Sea Que Un Ojo Es Independiente Del En Cuanto A La Deficiencia Visual Y A La Hora De Elaborar El Anteojo Se Te Va A Hacer La Medida Del Derecho Y También Se Hace La Medida Del Izquierdo Porque Para Eso Es El Examen De Refracción Que Es El Primer Examen Que Se Hace Para Ver El Ojo Cuando Hacemos El Las Tienen Aún Teniendo Lentes Así Que Ojo Cuando Usted Sienta Todos Estos Síntomas Muchas Veces No Significa Que Tal Vez Uno De Primera Instancia Dice Ah Son Los Riñones Ay Son Migraña Es Otra Cosa Y Tal Vez Son Los Lentes Que Tene Porque Tal Vez Los Adquiriste En El Mercado O En Otro En X Lugar Y Es Lo Mismo Que Los Centros Ópticos El Centro Óptico La Lente Tiene Un Centro Óptico Hay Niños Que Tienen Estrabismo El Estrabismo Es Cuando Un Ojito Se Se Desvía Ya Sea Para Fuera Para Adentro Para Arriba Para Abajo Puede Ser Para Cualquier Lado Pero Nosotros Usamos La Lente Prismático Para Hacer Esa Corrección Pero También Los Centros Ópticos Deben De En En Su Lugar Es Es Cuántos Milímetros Tiene De Un Ojo Al Otro La Persona Y Los Centros Ópticos Deben De Ser Puntuales No Es Que Lo Voy A Hacer Antojadizamente A Cualquier Lado No No Es Así Se Tiene Que Ver La Técnica Y Esto Tiene Que Ver En La El Confeccionamiento Del Es Muy Importante Y La Vista Está Conectada Con Muchas Partes De Nuestro Cuerpo Nuestro Cerebro Y Eso Nos Afecta De Múltiples Maneras Para Que Usted Ponga Mucho Ojo Al Lugar Al Que Va Si Es Que Todo En Los Centros Ópticos Es Como Cuando Das A Al Niño Le Das A Unos Zapatos Ortopédicos Que Te Lo Moldeando Lo Cuando Para Que No Le De Dolor De Cabeza Para Que No Se Siente Incomodo A La Hora De Usar El Antiojo Si Se Siente Incomodo Hay Que Revisar Por Que Razón Es Que Usted Se Siente Incomodo Porque Si El Centro Óptico De La Lente En El Centro Del Ojo Se Lo Dejaron Aquí A La Hora De Cortar La Lente Eso Anda Pésimamente Mal No Puede Andar Así Entonces Imagínense La Importancia Hablando De La Importancia De La Óptica Recuerden Que Óptica Cristal Muy Pronto Estará De Aniversario Y Nada Más Ni Nada Menos Que Medio Siglo 50 Años Si Ya Le Estamos Comenzando A Invitar Para El Primero De Mayo Y El Dos De Mayo Vamos A Hacer Va Haber Refrigerio Va Haber Que No Se Lo Pierda Dentro De Un Mes Porque Hoy Es Primero De Abril Entró Se El Primero De Mayo Que Cae Domingo Y Ese Día Vamos A Abrir Nosotros Tienen Que Hacer Su Cita Para La Tensión Con Mucho Tiempo Porque Pensamos Que Si Va A Estar Bien Lle Imagínense Aprovechen Los Super Descuentos Que Van Y Mientras No Se Quedan Este Verde Gris Negro Café El Color Que Dese Y En La Cantidad Que Lo Quiera Es Decir Si Lo Quiere Apenita O Tenue Apenita Medio Café Si Lo Quiere Un Poco Más Oscuro Todo Eso Es Cuestión De Gusto De Cada Uno Para Elaborárselo Aquí Tenemos Nuestro Propio Laboratorio Para Realizarle Ese Trabajo Y Recuerden Que Solo Hacen Su Cita Al 22 7 51 21 22 7 7 5 1 2 1 Hacen Su Cita Y Nosotros Con Mucho Gusto Les Atendemos Recuerden La Ubicación De Los Semáforos De Enel Central 300 M al Lago Super Central Cerquita De La Busca Por Si Venir De Los Departamentos Don Nosalo Muchísimas Gracias Gracias A vos Cristian Y A tu Programa Y A Todo El Equipo Que Te Acompañe Muchas Gracias Continuamos Con Más Enica Vida Nos Trasladamos Con Darlin Sánchez Gracias Por Avernos Acompañado Amigos De Nica Mis Tradiciones De Mi Pueblo En Esta Revista De Fin De Semana Los Invito A Que Compartan La Transmisión Y Inviten A Sus Amigos También Para Que Vean Todos Estos Segmentos Que Son De Muchísima Utilidad Así Que Se Deciden Ustedes Darlin Sánchez Nos Vemos Hasta La Próxima De 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 De